Bienvenidos a uno de los unboxings más pedidos en el canal, Galaxy A52. Ya sabes que si querés el tuyo, link en la descripción a Game Store. También por acá te dejo su Instagram para que le hagas cualquier consultita. Y me voy súper contento de este video si dejas un buen me gusta y un comentario que aporte o, bueno, comentándolo lo que vos quieras. Por acá mis redes sociales para un contenido extra, para que te enteres de futuros sorteos. Y ahora sí, ¡vamos con la intro! Qué copado es que te envíen un celular sellado y que no haya sido manoseado por otras personas. Está de más mostrar la caja porque es súper básica. Vamos a ver qué hay adentro. Cargador de carga rápida es la versión de 15 watts. En la versión 5G viene una de 18 watts, pero bueno, al menos tenemos este antes que nada como en el S21. Cable de USB-A a USB-C y por lo que veo, como pasa en la mayoría de los Galaxy A, lamentablemente no es un cable demasiado largo, así que ténganlo en cuenta. Extractor SIM y por dentro manual de usuario y garantía y lamentablemente no veo funda. Pero por acá tenemos el A52 con un poquito de mugre. Esto es raro porque viene sellado, pero de todas formas viene con polvo. Esto ya me ha pasado varias veces en Samsung. Vamos a darle el primer encendido. Perfecto. Y ahora vamos a quitarle este film. 3, 2, 1. Ahora sí, escuchen. Bueno, no escuchen un carajo. Y por fin habemos Galaxy A52. Desde ya veo que va a ser un poquito sucio. No a nivel huellas, que quedan un poquito marcadas. Sino que por esta zona se va a almacenar el polvo. Y al menos en este color, en negro, que por cierto me gusta mucho este color. Lo han logrado muy bien este año Samsung. Lamentablemente en esta zona va a quedar muchísimo polvo. Y va a ser un perno, pero es lo que hay. Parte trasera fabricada en plástico, al igual que en los laterales. Aunque tiene un acabado metálico. Y en la parte frontal está recubierto por Gorilla Glass 6. Y por lo que veo no trae un film preaplicado. Así que ténganlo en cuenta. Es uno de esos celulares que no sabes si es liviano o pesado, compacto o grande. Porque está en el medio de los dos. Pesa 190 gramos y mide 16 centímetros de alto. Debido a la relación de aspecto del panel. 20 novenos. Si noté, comparado a la generación anterior, que no hay un gran cambio en cuanto al aprovechamiento frontal. Que por cierto, está bien logrado, pero no hay un cambio. Y en la parte trasera, si noto que pasando del lateral a la parte trasera. Hay un corte bastante pronunciado que al utilizarlo sin funda se siente y más de lo que a mí me gustaría. Ojo, para nada es incómodo, pero es un detalle a considerar. Apa, no la tenía esta. Viene con films preaplicados en los bordes 3, 2, 1. Bien, salió. Hay unos cuantos más, pero no quiero perder tiempo en esto. USB-C en la parte inferior, jack de 3,5 milímetros. Parlante, altavoz, no es el único, sino que tiene parlantes estéreos. Lo acompaña uno en la parte frontal. Botón de bloqueo, controlador 10 de volumen. Por acá un extractor, ya lo vamos a ver, perdón. Una bandeja sin micrófono. Y en la parte izquierda, completamente limpio. Esta bandeja es considerable hasta cierto punto. Una nano SIM y una micro SD no se pudo utilizar dual SIM. Y Samsung retomó sus estrategias del 2017 con las certificaciones. Tiene IP67, por lo que vamos a poder sumergirlo y es clave esta protección. Ya lo habíamos visto en el A5 de 2017 y el A7 de 2017 y muchos lo echaban de menos. A ver qué tal la cámara principal. Muy bien, muy bien. Ah, era para hacer una transición. ¿Quién saca a día de hoy fotos con flash? Dime ustedes, ¿ustedes usan el flash? Yo solo como linterna. Bueno, ya tengo configurado el celu. No quiero irme por las ramas. Desinstalé aplicaciones como Facebook. Es decir, vienen preinstaladas. Tiene bloatware el sistema. Pero la mayoría se pueden desinstalar. Lo primero que aprecié y fue el efecto wow es su panel. No decepciona. Ya sabemos que Samsung hace muy buenos paneles. Integra un panel AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD. Y una de sus grandes cualidades es su tasa de refresco. Ya en este rango de precio es bastante normal, pero no en paneles OLED. Panel AMOLED a 90 Hz. No tenemos ningún modo automático, por lo que probablemente gastemos un poquito más de autonomía de lo normal. Porque si tenemos el modo automático, cuando lo dejamos de utilizar, por ejemplo, en este momento, así pasan 5 o 6 segundos, cambia a 60 FPS, a 60 Hz para ahorrar autonomía. Pero como no tenemos ese modo, tal vez gastemos un poquito más de lo normal. También integra un Snapdragon 720G que va a ser capaz de correr perfectamente esta capa de One UI 3.1 basado en Android 11. Se puede conseguir en distintas variantes. Yo, en este caso, tengo la variante de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno ampliables, como ya vimos. Obviamente, sin desmenecer, esta versión LTE existe la versión 5G, donde mejoran el chipset, un Snapdragon 750G. Y también la tasa de refresco, pasamos de 90 a 120 Hz. Lamentablemente, acá en Argentina no la he visto mucho. Sí, he visto que la venden, pero a precios demasiado locados para mi gusto. De hecho, ya tenés mejores alternativas en ese precio. Volviendo al equipo, tiene un sensor de huellas óptico que, para mi gusto, ya viéndolo a primeras, está bastante abajo. En el S21 Ultra, por ejemplo, es mucho más natural la posición. La tenemos por este sector, pero acá lo tenemos más abajo. Se puede desbloquear desde la pantalla de bloqueo, completamente apagado, o haciendo un toque que encienda el Always on Display y desbloquear. Pero no es lo más rápido del mundo. Es algo bastante habitual que en la línea A descuiden las opciones de desbloqueo. Y comparado a la competencia, ya sea en el desbloqueo facial como el sensor de huellas, están un par de pasos atrás. Y eso preocupa, porque marcas como Xiaomi ya tienen un gran avance en este segmento. A ver, lo que todos quieren ver, ¿tienen NFC? Sí, perfecto. Tienen NFC, Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.0. Tengo muchas ganas de probar estos parlantes estéreos. Uno en la parte inferior y el otro en la parte frontal. A ver, esta canción, vamos a reproducirla y escuchemos. Complementa muy, pero muy bien el parlante frontal, al menos considerando la gama que estamos. Está bastante bien, aunque sí noto que las frecuencias altas las deja un poquito de lado y prioriza las frecuencias medias parlante frontal, mientras que el parlante inferior abarca un mayor rango de frecuencias. Para ir cerrando, en la parte tercera tiene cuatro sensores y este módulo de cámaras está sobresalido. Así que si lo van a utilizar sin funda, tengan en cuenta que este punto, es decir, acá, y este es el primero que se va a desgastar. Aprovechemos a ver los sensores. El principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, el ultra wide de 12 megapíxeles y el sensor macro y de profundidad de 5 megapíxeles. Este equipo es capaz de grabar, si no me equivoco, en 4K a 30 frames. Me estaba quedando sin respiración y mandé un frames. A 4K a 30 frames, aunque de forma stock viene en Full HD a 30. Este ha sido todo el video. Si te gustó, deja un buen me gusta, suscríbete, activa la campanita. En los comentarios te leo qué decís de este celular de primeras impresiones. Pronto su review, estén atentos. Y por acá te dejo mis redes sociales. Y también te recuerdo que si sos de Argentina y estás buscando un lugar confiable para comprar un celular o un producto similar, podés hacerlo en Gym Store. Por acá su Instagram y también te dejo el link en la descripción. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.